La verdad que la devaluación pospaso se comió el aumento que el gobierno había anunciado dos días antes, tres días antes, para los jubilados. Ese 23,29% del trimestre, bueno, que se va a cobrar a partir de septiembre, y los 27.000 pesos casi como bono adicional, para agosto volaron prácticamente con la devaluación del 22%, y el gobierno tuvo que reconsiderar esta situación y agregó 10.000 pesos más al bono. Vamos a ver qué opina de esto, si equilibra un poco la balanza a favor de los jubilados. Un experto en estos temas está con nosotros el doctor Eugenio Semino, que es defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Un placer poder saludarlo. Igualmente, igualmente. Habíamos hablado hace poco, Eugenio, y usted me había dicho que, bueno, era una recuperación insuficiente lo que se había otorgado. Bueno, esta última corrección que se hace, ¿la vuelve con mayor incidencia o es una gota de agua en el mar? No, tal cual usted lo señalaba. En realidad, llama mucho la atención que el anuncio hecho el día 10 de agosto, y que se agotó el día 14, elecciones en el medio, exactamente, fue muy temerario, o se suponía que iba a tener otro resultado el comicio, algo así, porque fíjese que no podía saber quién estaba anunciando el reajuste jubilatorio, que por otra parte no era novedoso, porque es el reajuste de ley, el día 10, y a su vez 7.000 pesos más para el bono que se cobró, que se está cobrando en agosto, de 20.000 pesos, y que en paralelo decía que con esto los jubilados le ganaban a la inflación, no podía ser que ese día no supiera, no conociera, o ya no estuviera decidido la devaluación del día siguiente, del día 14, el día siguiente al comicio, ¿no es cierto? Claro, que además decían que era una imposición del fondo, por lo cual claramente formó parte de las negociaciones, con lo cual, reitero, estaban al tanto del tema. Claro, sin lugar a dudas, y bueno, realmente se llevó todo puesto la devaluación, porque hubo una escalada de precios, sobre todo en casi todos los insumos, pero sobre todo en los más sensibles en la canasta del jubilado, medicamentos escaló 30 puntos, porque encima la industria armó un colchón de precios, en razón de que firmaba el acuerdo de no haber aumentos hasta el 30 o el 31 de octubre, ¿no es cierto? En alimentos pasó algo similar, el promedio de subas fue el 25% y lo mismo en gastos de vivienda, por lo cual hizo desaparecer ese anuncio y su contenido, y en realidad lo que se verifica es que los jubilados siguen perdiendo frente a la inflación, y esto, obviamente, supuestamente, desde el punto de vista de los análisis de anuncios preelectorales y demás, necesitaba un maquillaje, llevó ese maquillaje a aparecer en esta forma muy particular de comunicarlo, el domingo pasado, a través de una red social, de Instagram. Claro, como si los jubilados fueran muy cancheros, ¿no?, con el Instagram. Exactamente, los mayores... Fue una forma de no decir y decir a la vez. Efectivamente, yo hablaba con colegas suyos, me parece que era más, o que es más, un anuncio para la tribuna que para el jubilado, ¿no? Porque fíjese que en realidad, inclusive, fue intencionalmente, a mi criterio, complicado el anuncio, fue muy alambicado, se habló de 37.000 pesos del bono y demás. Que en realidad son 10.000 más a lo que ya se había anunciado. Efectivamente, son 10.000 para septiembre, la misma suma para octubre y la misma suma para noviembre, porque el próximo reajuste es en diciembre. Concretamente, ¿qué va a partir de este anuncio, qué va a ingresar en el bolsillo del jubilado a partir del primero de septiembre, porque el otro fue un anuncio no nato, digamos, porque el aumento ese quedó precluido a partir de lo que señalábamos anteriormente, lo que fue la devaluación. Pero hacia el futuro, lo único que va a tener el jubilado como nuevo, 300 pesos más en el bolsillo por día durante esos tres meses, ¿no? En los 124.000 pesos. Claro, no compra ni un kilo de mandarinas. Exactamente. Yo lo relacionaba con la canasta del jubilado. La última que tenemos conocida es la del 6 de abril. La próxima se terminará de elaborar para los primeros días de octubre. Se publica siempre 6, 7 de octubre. Pero si tomamos la de abril, que con gastos de vivienda nos daba 202.000 pesos, y la actualizamos a julio, que es el último índice de inflación que conocemos, esa canasta está en 248.000 pesos. Claro, y la jubilación mínima es 87.459. Claro, con el bono 124.000 pesos, una cosa así. Sí, en septiembre. Era el primero de septiembre recién. Y hay gente que cobra mucho más tarde, ¿no? El día 1. Claro, pero inclusive, fíjese que yo estoy hablando de 248 al 31 de julio. Sí. Pero va a tener que ajustarse por inflación también de agosto. Claro. Que se presupone, no sé... Más del 10. Sí, pero pongamos el 10, vamos a estar en una canasta de 270.000 pesos por lo menos. Sí, tremendo. Por lo cual, lo que vemos es que no solo no mejora el haber del jubilado, la situación del jubilado, sino que empeora vertiginosamente, ¿no? Doctor Semino, ¿qué pasa con la distribución de las jubilaciones en términos de pirámide? Porque estos 37.000 pesos van para la jubilación mínima. ¿Qué pasa con el que no cobra a la mínima? Exclusivamente. Y bueno, ahí vale una observación que tampoco se hizo en el anuncio, que es que el bono tiene solo efecto con quien recibe una jubilación o una pensión mínima. ¿Por qué es la aclaración esta? Porque el bono es por beneficiario y no por beneficio. Claro. Tenemos casi un millón de jubilados y pensionados que cobran jubilación y pensión. Claro. Por viudés en general y demás. Si esos haberes ambos son mínimos, se suman, por lo cual no les corresponde el bono. Lo que sí va a tener que aparecer, todavía no está publicada la resolución del anuncio, pero sí va a tener que existir seguramente, como en otros casos, una proporcionalidad para quienes ganan un poco más de la mínima y que no van a recibir el bono total. En su totalidad. Claro, van a tener que recibir una suma que por lo menos los empareje a aquellos que reciben el bono, porque si no, los que ganan un poco más terminan cobrando menos. Claro, que lleguen a 124 con la diferencia que eso implica. Efectivamente. Y es para los, no es en este caso, como en otras ocasiones, para los que cobran hasta dos jubilaciones mínimas, solo una. No, no, el anuncio es una mínima y esto que estamos hablando de ese complemento es una presunción nuestra, porque la resolución no la conocemos todavía, ¿no? Bien, y con el que cobra... Pero debiera ser muy escandaloso, ¿no? De no ser así. El que cobra más allá de la mínima, no sé, un docente jubilado que tiene una buena jubilación en general, ¿sólo se le aplicaría el aumento del 23,29%? No precisamente en el caso de docentes. Porque ello es un régimen especial que no reajusta por ley de movilidad. Reajusta por una fórmula que tiene el propio régimen que tiene que ver con la evolución de cuatro categorías de aquellos que están en actividad. Así que ese reajuste no lo conocemos todavía, ¿no? Bien, entonces el que... En el caso de los docentes, pero si no fuera docente y fuera, no sé, un empleado en relación de dependencia jubilado que tuvo un buen sueldo y que cobra, no sé, dos, tres mínimas o cuatro mínimas, porque... Es el 23%, exclusivamente. Es solo el 23,29%. Exactamente, exactamente. Bien, bien. La última pregunta que le hago... ¿Usted tiene alguna expectativa de que con un cambio de gobierno, con un cambio de autoridades, sean del mismo signo político o de los dos opositores, esta situación mejore de manera sustancial? Mire, los candidatos nada han dicho al respecto, y hay algo que usted señalaba que es un indicativo de qué puede pasar. Los tres candidatos, uno ya lo ha efectivizado, que es masa, pero están contestes en seguir los lineamientos del acuerdo con el fondo, y el acuerdo con el fondo, en este sentido, es muy claro, que dice, bueno, el ahorro que hay que seguir haciendo, ahorro entre comillas, sobre lo que son los gastos de pensiones, ¿no es cierto? Sí. Es decir, seguir ajustando jubilaciones, por lo cual... Bueno, a lo mejor eso es no poner dentro del sistema gente que nunca aportó. Sí, pero fíjese que esto ya está pasando. Al 10 de diciembre vamos a tener varios cientos de miles ya incorporados, de los 800.000 que están en condiciones y que hoy están ingresando, ¿no? Nadie sabe cuál es el costo fiscal de eso, ni cómo se va a pagar, por otra parte. Bueno, doctor Semino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos aclarado toda esta situación que esperemos alguna vez sea un poco más promisoria. Desde ya. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Hasta la próxima. Gracias.